Solo un segundo no se para para escupirle flow a la vida apunta y dispara Cara a cara con el genio de la lámpara arrancar a su magia y se desporra mora por amor a no esperar nada Solo un segundo no se para para escupirle flow a la vida apunta y dispara Cara a cara con el genio de la lámpara arrancar a su magia y se desporra mora por amor a no esperar nada Agaché la mirada, será mejor mantener la boca cerrada Cuando hacer hacemos cendrar el pánico en las gradas Así yo soy fúrico el público que esperaba que se cagra nada Avanza un rendezvous, a devorar esta noche sinfonía Insana, sensoria, viraba, mejor avistada Que emana mi capacidad de manipular maquinas pesadas, bulldozer, dame el poder Lo sé, que sin puro era el título de hit ya nos conoce Si todos se discipula hasta escuchan nuestras voces Ya no sean ridículos, salgan de despelote, voces Goce los pelos, se roce No se me enoje, alteramos los relojes, no sé qué hora Solo sé que voy fresh, se prende todo fuego Y esos que todavía no escucharon altereros Altereos, esos que todavía no escucharon, ah, altereos Solo un segundo no se para para escupirle flow a la vida, apunta y dispara Cara a cara con el genio de la lámpara, arrancar a su magia Y se desparra en mora por amor a no esperar nada Solo un segundo no se para para escupirle flow a la vida, apunta y dispara Cara a cara con el genio de la lámpara, arrancar a su magia Y se desparra en mora por amor a no esperar nada Fos del hombre, no quiero ser pobre, yo quiero justicia Alicia es rico, noble es otro rapper, nace, cree que me conoce hasta que ve mi cable Por hecho es que no se me conecta, no llevo mañana con las cuentas Con solo 17, ya hará un volcán de néctar, magma malamenta Elemental en escrito, letal en un instrumental correcta Living in show, corte tu freaky, su bikini en mi, tomando de giris y kissy flow Living in hot, en la ciudad del graffiti, donde limpuinis y ratas buscan mi gota Y class, dame más paz, dame más casas, andojea y salen test Salen balas, dame letras, salen armas, dame la menor idea y mueren en la brea de mi alma De mi alma, dame la menor idea y mueren en la brea de mi alma Dame la menor idea y mueren en la brea de... Solo un segundo no se para para escupirle flow a la vida, apunta y dispara Cara a cara con el genio de la lámpara arrancará su magia y se desparramará por amor a no esperar nada Solo un segundo no se para para escupirle flow a la vida, apunta y dispara Cara a cara con el genio de la lámpara arrancará su magia y se desparramará por amor a no esperar más nada Más nada, más nada, más nada, más nada, nada más ok Nada más ok Nada más alter egos Nada más altern, más nada, más nada, más Nada más, más nada, más nada más